Luego de anunciar el compromiso de renunciar al 75% de sus prerrogativas para el gasto ordinario, Morena ya analiza la entrega para recibir el presupuesto correspondiente al último cuatrimestre del año de 522.4 millones de pesos a 130.6 millones de pesos. Para realizar el recorte, Morena debe informar esta semana al Instituto Nacional Electoral que no le deposite la cuota mensual completa en septiembre. Actualmente, el partido recibe 130.6 millones de pesos al mes y con el ajuste solo recibirá 32.6 millones de pesos. De mantener esta tendencia, para el 2020 Morena recibirá en todo el año 427.5 millones de pesos en lugar de los 1.710 millones que le corresponden para el próximo año. Desde el 7 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los partidos a formalizar la disminución de sus prerrogativas antes de que se apruebe el presupuesto porque no puede hacerse ajuste en los recursos solicitados por el línea.